Muy buenos días, vamos a empezar el recorrido interortocultural. Empezamos hoy aquí, en estos huertos urbanos de Avechuco, porque hay una experiencia súper interesante que queríamos mostraros, de eso que hemos venido a llamar ese neologismo que nos hemos inventado, que es interortoculturalidad, que se refiere a fomentar la interculturalidad a partir de los huertos urbanos, a partir del mundo de la alimentación saludable, ecológica, etc. Y como las plantas son muy importantes para el desarrollo humano, pues también trabajamos las plantas desde la agricultura ecológica. Nos parece fundamental la relación entre las diferentes culturas a nivel de igualdad, aquí todo el mundo somos iguales, tenemos los mismos problemas, aunque se expresen de diferente forma, y tenemos básicamente las mismas necesidades. Entonces, uno de nuestros empeños es relacionarnos con toda la gente del mundo, para aprender de todo el mundo y compartir. Las semillas hay que decir que las ha traído gente de diferentes nacionalidades, ha venido gente de África, que nos ha traído, por ejemplo, el nico, luego también nos han traído el guacatay. Monsanto, que es una planta que aguanta el herbicida que echan los de Monsanto para matar a todas las plantas que no sean las frutas. Monsanto, que es una planta que no sean las frutas. Monsanto, que es una planta que no sean las frutas. ¡Ah, claro! ¡Hacemos también! ¡Hacemos un chico también! ¡Se puede poner la menta por el momento de su lado! ¡Muy rico, muy rico! ¡Muy rico! Menta, menta. ¡Me recuerdo a mi madre! ¡Muena! ¡Muena! ¡Muy buen día! ¡Muy buen día! ¡Muy buen día! ¡Muy buen día! Volver a la naturaleza, volver a la tierra, he echado a un raíz. Volver a la naturaleza, volver a la tierra, he echado a una tierra, he echado a un raíz. Gracias por ver el video. Os lo recuerdo, acople médico, acople amospérico, acople a través del paisaje, acople político, que no he hablado de él, pero bueno. Gracias por ver el video. La alcachofa es la flor. La flor si la polinizas saca las semillas. Los que hacen los que nos venden las plantas sacan las semillas de una alcachofa, ponen esa alcachofa a germinar y te venden la planta. Esa planta produce un año y se muere. Ahí tenemos las lechugas. Ahora estamos cogiendo el invernadero. Del invernado se nos van a acabar. Vamos si queréis para... damos una vuelta. Esta huerta tiene mucho éxito porque córtame esa lechuga. Yo voy y le corto esa lechuga. Luego vamos a las acelgas. Quiero esa acelga. Quiero... Hace 10 años, Nogal entra en producción. Esto si os fijáis, cuando entráis, en el cartel que tenemos ahí puesto de Zavalortu, pone huertas ecológicas y espacio vecinal autogestionado, que es exactamente lo que hacemos aquí. Es decir, la diferencia con las huertas, por ejemplo, de avechugo que hemos estado antes, es un tema municipal y esto es un tema que llevamos desde la asociación que hemos creado, que se llama Zavalortu. Y desde aquí decidimos cómo funcionamos. Creo que son 55 parcelitas, así divididas, ¿no? Y cada una de ellas aproximadamente tiene unos 50 metros cuadrados. Todas las de esta zona son de 50 metros cuadrados y estas algunas tienen 75 metros, que son las que se decidieron para colectivos. Es decir, que estas son para vecinas y aquí hay algunas que están para ciertos colectivos, asociaciones y son un poquito más grandes. Y bueno, luego si queréis os dais una vueltita por las huertas. Tenemos dos albercas. Aquí el regadío se hace a regadera, así, que es lo más ecológico que hay. Y bueno, como son trocitos pequeños, en realidad se puede hacer, ¿no? Bienvenidos con nuestras regaderas aquí. Para los chiquis ahí hay un escalón y cada uno se va regando su parcelita. Tienes que hacerte notar, tienes que hacerte ver, ponerte una meta y cuando lo tengas claro a perseverar, a perseverar, a perseverar hasta tener vacaciones en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!